Marcando la diferencia, con nuestro estilo único. Esta es la cumbia de los hombres. Como yo. Desde la colonia de color rubio, Ciudad de México. ¡México! Y con el ritmo de la cumbia. Tu vida está rodeada de pobreza. No tengas pena, no tengas vergüenza. Es muy triste y muy dura esta vida. Y déjalo de mar y ponte a luchar. Porque soy pobre, soy pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa. El mejor ambiente y por supuesto, la mejor música. Que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré. Y un destino cruel, tu vida detener. La calidad, el sonido en México. Sé que solo así, luchando triunfaré. Sé que solo así, luchando triunfaré. ¿Cuándo no hay? Dispónganse de disfrutar de la máxima calidad auditiva, totalmente digital. Y de la magia de la iluminación electrónica. Desde la ciudad de los palacios México, esta es la audición musical para hoy. Que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré. Un destino cruel, tu vida detener. Un saludo a toda la gente de CEM, Sudamérica y toda la República Mexicana. Estás a punto de sentir la mejor música grabada. Luchando triunfaré. Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón. Qué bonito.